Bueno, y llegó el momento de la música, porque ya estamos en comunicación con Ito Sengó, Buenos Aires, con una artista de un género que me encanta, porque me encantan las guaranías, una de mis músicas preferidas en la vida es una guaranía, así que le voy a dar la bienvenida a Aylén Sandoval. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Aylén. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Y vos? Todo bien, un placer estar acá charlando con ustedes. Igualmente, Aylén. Bueno, contame un poquito cómo es esto que entrás al mundo desde este punto, desde la guaranía. Contame cómo llegás, porque la guaranía es característica más de la zona de Paraguay. Entonces, ¿cómo llega a tu vida este género? El género llega a través de, en realidad, una búsqueda de conectarme con un poco lo que es mi raíz. Y buscando qué es lo que quiero decir, también acorde a mi personalidad a través de la música. Tengo mucha familia del lado de corriente, pero me encontré como mucho más reflejada en el ritmo que me ha pasado en la guaranía, con mi manera de ser y mi manera de vivir. Así que ahí me limpié con el género, me empecé a investigar, me empecé a estudiar mucho y estoy ahí gratamente conectada con mucha gente que tiene que ver con el género en Paraguay. ¡Qué lindo! Bueno, de hecho, claro, estuviste también aquí en Corrientes. De hecho, cantaste y participaste en la fiesta nacional del chamamé de la mano de Matías Galarza. Contame cómo fue esa experiencia. ¿Vos tenés familiares acá? Yo tengo, mi familia es de allá, que están en este momento acá en Buenos Aires, han venido a vivir acá. Pero sí, aparte de mi papá, son todos correntinos. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Entonces, un saludo grande a toda la gente, a la familia Sandoval de acá de Corrientes. Bueno, y contame cómo fue esa experiencia en la fiesta nacional del chamamé. ¡Uf! Fue increíble. Yo la verdad que tengo que decirles que estoy muy agradecida con Mati, pero por demás, mi sueño era, hace muchos años tengo muchas ganas de conocer Corrientes que yo no conocía y fue de la mano del festival del chamamé, que para mí también fue una locura increíble poder ver tantos grupos que siempre admiré mucho y de repente subirme al escenario junto con Mati, que lo quiero y lo admiro mucho y todo lo que tiene que ver con la historia de la familia Galarza. Eso para mí fue realmente maravilloso y estoy muy agradecida con él y con toda la gente que me encontré allá y que conocí allá también. Sí, seguro. Aparte un escenario que te hace vibrar, ¿no? Con la gente, generalmente, no sé, más de 10.000 personas ahí en ese anfiteatro mágico y en ese escenario realmente maravilloso. Escenario con Palle. La verdad que sí, a mí lo que me, una de las cosas que más me conmovió fue la manera de vivir que había el festival, ¿no? Como la magia, la cuestión mítica y sobre todo la, es un ritual, lo viví como un ritual muy mágico, así que estoy re agradecida de haber sido parte de mí en ese momento. Bueno, qué lindo. Bueno, y hablemos, volvamos a tu género, volvamos a la guaranía. Yo de verdad digo que una de las músicas que más me gusta es una guaranía que es la del Lago Ipacaraí. Recuerdo de Ipacaraí. Recuerdo de Ipacaraí, ahí está, no me salía el... Ay, qué preciosa esa música. A mí la escucho y es como que hasta me emociona. Es que es maravilloso. Una de las cosas que tiene la guaranía, bueno, aparte de ser un género que tiene un creador, es una cosa extraña para un género de música popular, es que se la ha puesto en un rol en el que hay un escrito que dice que la guaranía eleva el espíritu de la gente, ¿no? Que la hace más bondadosa, que la hace más buena, que la hace brillar mucho más. Y se la ha puesto como un género que transmuta cosas. Y de hecho, el autor, Demetrio Ortiz, bueno, así como José Asunción Flores y como otros autores también de guaranía, han venido de situaciones muy complejas de vida y han podido transformar todo eso. Ellos son una muestra precisamente de este poder de transmutación, de haber pasado situaciones difíciles y haberla convertido en algo muy hermoso, como son estas composiciones, como es esta música. Y lo tomo como un género muy romántico, ¿no? Muy dulce, como lo citaste vos. Muy tierno, como que te enamora, te seduce. Es muy hermoso. Bueno, el idioma tiene eso, ¿no? El guaraní, es muy dulce. Sí. Dicen que es uno de los más románticos. Muchas letras son canciones de amor. Que el guaraní es uno de los idiomas más románticos juntos con el francés. La princesa. Qué lindo. Difícil, ¿eh? Difícil. No sé cómo haces ahí con las pronunciaciones, pero el guaraní es bastante complicado. La verdad que me ha costado mucho, de hecho, yo tengo que admitir, bueno, ustedes, la gente que habla guaraní, y he escuchado mi participación en Custín en el 2018 con un guaraní muy horrible, horrible, horrible. Luego de eso, tomamos mucha conciencia y también al haber estado conectada con gente que habla el idioma, lo puse a estudiar, estuve estudiando un ratito con Noelia Casona, que es una periodista también, de allá del Paraguay, que ella es profe de guaraní. Así que seguimos perfeccionando el idioma, la idea es poder hacerlo con el mayor de los respetos posibles, y el guaraní es parte del estandarte de la guaranía. No solamente es un género romántico, sino que tiene que ver con una cuestión de lucha política y de reivindicación del idioma guaraní en un contexto en donde el idioma estaba totalmente prohibido. Así que es por eso que me planteé la posibilidad de cantarlo también en guaraní. Claro, ahora en Paraguay sí es el segundo idioma oficial y se enseña en los colegios, en las escuelas. Acá creo que sí, en la zona del litoral, bueno, cuando uno va hacia el interior es obviamente más fuerte, pero tal vez en las ciudades como acá es como que lo perdimos un poquitito, lo fuimos perdiendo un poco. Pero yo creo que también sería muy interesante volver a recuperarlo, y bueno, como hizo Paraguay, ¿no? De incorporarlo dentro del estudio desde chiquititos, de los niños, en los colegios, como una materia y como una de las lenguas también oficiales. Así que, bueno, y contame ahora en qué andás. Estamos, bueno, hace unas semanas, sacamos un sencillo que es Te sigo esperando, Guaraña de Ben Molar y Florentín Jiménez. Está disponible en todas las plataformas digitales, estamos trabajando en este momento en el videoclip, así que es súper contenta por eso. El mes que viene, 8 de octubre, tenemos otro estreno, pero esta vez de Bordismo Rioplatense, con Candombe, y dentro de unos meses más estamos participando del homenaje a Demetri Ortiz, que se realiza por los 105 años de su natalicio, así que súper contenta, súper agradecida siempre con la familia de Demetrio por tenernos en cuenta para estas participaciones, estamos más que agradecidos. Qué lindo. ¿Y ese homenaje va a ser virtual, va a ser presencial? El homenaje va a ser virtual este año, y va a estar participando, van a estar participando un montón de artistas, entre ellos de acá de Argentina, Los Nocheros, así que recontentos, la verdad que recontentos de estar siendo parte de esto. Qué linda, Aileen, qué linda oportunidad, como decís vos. ¿Dónde la gente puede, también puede sumarse a esto, puede escuchar y puede disfrutar del homenaje, y dónde también te puede seguir a vos? Estamos en YouTube, como Aileen Sandoval, Spotify y el resto de las plataformas también, Instagram, Facebook, todo con el mismo nombre, Aileen con I Latina y Sandoval con B Corta, y el homenaje que va a salir el 22 de diciembre lo pueden ver desde la página de Facebook de la Fundación Demetrio Ortiz. Bueno, perfecto. Bueno, y tu nombre como lo estamos viendo ahí en el graf, para que la gente lo escriba bien y te siga, y ya le dé un like ahí a tus redes y te siga, y pueda compartir con vos la música que haces tan linda, tan lindas las guarañas. Un gusto conocerte, Aileen, qué lindo lo que haces. Me encantó cuando leía tu biografía, esto de ver un artista tan joven y tan involucrada con el folclore, en este caso con la guaranía, y la verdad que me encantó, y me encanta también el trabajo que haces. ¿Y qué te parece si lo compartimos con toda la gente, cerrando esta nota, escuchando un poquitito, y viendo uno de tus videos? Va a ser un placer. Que sigas bien, hasta la próxima. Un beso grande, gracias. Bueno, y ahí compartimos entonces este tema con todos ustedes, compartido desde un video realizado desde Aileen Sandoval. Recuerdos de Ipacaray. Gracias por ver el video. Una noche tibia, nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray. Y con el embrujo de tus canciones, Ipacaray. Y va renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, mi ser te añora como frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaray. Todo te recuerda, mi amor te llama cuñacay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!